hola a todos bienvenidos en esta ocasión les voy a estarles mostrando cómo reparar los resortes de un asiento cuando están vencidos la mejor solución a esto es comprar el frame o el hierro del asiento que viene con los resortes es la mejor salida a esto el cliente trajo espuma nueva pero no basta con ponerle solamente la espuma es la espuma vieja que trae estos asientos pertenecen a un porche a 911 1969 muy caro por cierto así es que no te le pongo la mano eso se comprime mucho vamos a ver cuando le pongamos la espuma nueva si se sigue comprimiendo eso es lo que necesitamos saber quitamos esta espuma ya nos dimos cuenta de que los resortes no funciona pongamos la espuma nueva note cómo se comprime eso eso no va a funcionar muchas veces el cliente y se pone la espuma no es todo lo que necesita no muchas veces el ponerle espuma nueva no va a solucionar el problema agarramos un pedazo de burla y le vamos a poner pegamento a lo que es el hierro la parte de abajo y le vamos a poder pegamento al hierro la parte de arriba también le vamos a poner pegamento a ese material y vamos a empezar a pegar ese material ya va a ver cómo vamos a solucionar el problema vamos a jalar esos resortes a que ya queden comprimidos de una vez yo pongo las grapas en grapo arriba todo esto lo ven en donde venden producto de tapizaría en los estados unidos de grapas en grapadoras el material que estoy usando yo jalo enfrente yo necesito comprimir los resortes cuando digo comprimir es bajarlo lo más que pueda y ahí yo puse grapas arriba estoy jalando eso le voy a poner grapas arriba a los lados ahora voy a utilizar una herramienta neumática es mucho más práctico para mí pero le mostré como ustedes esto lo pueden hacer manualmente en caso que no tengan los recursos para comprar una engrapadora neumática y ojalá lo sigo jalando notó que eso estaba bien alto note ahora que bajito está quedando está quedando bien bajo porque lo estoy jalando ya los resortes no los puedo hablar mucho porque va a quedar como una piedra como una roca yo no quiero eso quiero que tenga ese movimiento que cuando el cliente se siente eso fricciones y se sienta confortable a la misma vez le recortó el material abajo mucho sobrante y vamos a engargolar el material jacquette y agarro una espátula y lo meto y el corto el material sobrante ahí hay una abertura es ahí en donde yo pegué el material en esa rendija que está ahí por así decirlo ok si usted nota los resortes han bajado el volumen del resorte ya es mucho menos ya está comprimido ya está duro vamos a ponerle esto en la parte de arriba esto es simplemente para proteger los resortes pero la espuma trae ese material que yo estoy en gran pando ya he incrustado en la espuma lo va a ver más adelante yo le grapo ese material porque yo necesito pegarle espuma a eso y la espuma que le voy a pegar este alta densidad y no trae el material ese en grapo todo jalo todo y ahí está no te ha quedado disparejo la parte de enfrente esa espuma que ustedes ven ahí la primera que le mostré de tres libras y media de densidad la negra es de dos libras de densidad esa blanca es de tres libras y la otra es de tres libras y media de densidad es dura le pongo pegamento en donde está disparejo que es en los lados porque los lados porque es ahí en donde yo le jale para comprimir los resortes le pongo mucho pegamento a la parte de enfrente lo mismo a la espuma y voy a hacer lo mismo con las otras piezas esas van a ir a los lados vamos a poner una grapa aquí porque yo no quiero que cuando pegue la espuma eso se levante los sujetos los resortes de grapadora me gusta mucho porque tiene unas puntas y esas puntas se incrustan bien entre el material y agarra el hierro de abajo la otra que usted primero es media chata y no hace eso ok pego la espuma aquí también a los lados le vamos a poner espuma necesitamos emparejar eso un poquito porque está medio redondo la hacia afuera ocupa un cuchillo para cortar la espuma voy a utilizar herramienta neumática simplemente lo ocupe para que ustedes vean que no es necesario tener herramienta neumática para cortar la espuma y recortó la espuma exactamente al rat del hierro no necesito que quede pasada del hierro si ustedes notan la parte de enfrente del asiento todavía tiene esa curvatura esa caída aquí por accidente le corte el material pero eso lo voy a pegar necesito emparejar bien la espuma lo estoy cortando ha rebajado hacia adentro vamos a pegar esos o que corte a ella lo arreglando le mostré como es algo bien fácil lo fácil no se lo voy a mostrar voy a mostrar las cosas que pienso yo de que usted le puede dificultar la espuma esa que yo he agarrado es de tres libras de densidad es un poco más blanda vamos a emparejar la al ras del hierro no necesitamos darle aumento usted se preguntará ya son dos libras de dos pulgadas de espuma que le estás agregando hacia arriba así pero se recuerda que ese frame ese es esa parte estaba bien alta y yo le puse un material y lo jale hacia abajo lo comprimí soy yo estoy aumentando ese volumen del resorte con espuma eso lo que estoy haciendo aumentando el volumen después yo agarro un bloque un blog que le puse un al radiador de queso y lo elijo ya lo dije ahí pueden ver ustedes está bien parejito y le pongo una capa de espuma de media y en esa parte simplemente para más o menos equilibrar todo quédese le viendo a la espuma nueva que tiene la tijera no estoy poniendo pegamento tiene un material sólido que no lo rompe el resorte tan fácil le puse pegamento al asiento le puse pegamento a la espuma y yo lo pego se puede ver de que eso ya está bien duro y se siente que está bien duro comparado como estaba muy duro hoy claro no vamos a decir que es una piedra también no tiene un poco de movimiento o que ya le pusimos la espuma ya le arreglamos eso ahora falta que ver si el al forro viejo va a quedar el cliente no quiere tapizar este forro este forro está bueno no está nada de dañado está muy bueno es el original el cliente lo quiere mantener original lleva unos jalones por la parte de abajo interesante verdad estamos a ver cómo hacemos eso eso está cosido tiene una costura hay un material sobrante de la costura y ahí vamos a meter la aguja y vamos a meter un hilo estilo se utiliza para los botones de los muebles allí en donde se lo ocupó y lo mismo aquí en cada costura hay un sobrante de material que sobró cuando se puso la costura es ese material que estamos agarrando y ahí está una raya roja lo único ustedes no la ven pero es una raya yo voy poniendo todos esos hilos en donde está la costura siguiendo la raya roja aquí pongo la aguja halo y ahora todos los hilos quedan por abajo o que yo necesito marcar exactamente en donde están esas costuras porque porque en donde ponga la marca y voy a poner la aguja junto con el hilo es una aguja esa aguja yo la hice tengo otra mucho más larga que la ocupo mucho en los asientos de limusina yo pongo el hilo en la aguja y lo saco por la parte de abajo o que yo necesito de tener ese hilo que puse pongo un alambre ese alambre no se va a salir porque pega en el hierro a ambas puntas ok jaló poquito el hilo simplemente para que se detenga el forro mientras yo lo sigo metiendo los hilos alcanza usted ve las marcas verdes ahí sobre la marca yo voy a poner la aguja y la voy a jalar por la parte de abajo aquí yo a que saque el hilo y a un nudo el nudo que le hago un nudo especial donde yo pueda ajustarlo yo lo voy a ajustar después el salón ya puse los dos hilos de afuera así voy a poner el resto de los hilos de a uno por uno lo meto en la aguja meto la aguja en la espuma y la saco por la parte de abajo ahora voy a hacer nudos pero eso no lo voy a apretar ahorita lo voy a apretar al final ya puse los hilos falta que ajustarlos pongo el forro la parte de enfrente ya con la espuma nueva eso ya está más sólido y pueda que el forro quede muy apretado la parte de abajo porque el volumen de la espuma es el mismo que tenía anteriormente pero no se va a comprimir tan drásticamente como se comprimía anteriormente estoy acomodando el forro te acomode bien el forro y está apretado usted no vea la parte de abajo ok jalamos aquí no tenemos ningún problema pueda que esto a usted le cueste porque no tenga fuerza en la palma de las manos pero note yo lo acomodo lo jalo y el forro ya empieza a verse que queda la medida la parte de atrás la vamos a jalar y va a adentrar en una abertura que está ahí ahí dentro y esto ya casi lo tenemos como ya tenemos el forro ahora vamos a empezar a ajustar los hilos usted ve la parte de arriba dice esta costura está muy jalada esta quiere que le jale y así usted lo va a ir ajustando uniformemente todos los hilos cuando ya los tenga entonces a mí usted ya le va a ser un nudo doble al revés para que ya no sea floje si por algún motivo usted lo quiere sacar usted la tocar que cortarlo corto todo el sobrante del hilo no lo necesito ahí voy a acabar de meter la parte de enfrente que veo que no adentro bien allí y le vamos a dar unos golpecitos con el martillo para asegurarnos de que eso no se va a salir lo vamos a limpiar bien también la funda y aquí pueden ver ustedes el forro viejo con espuma nueva ya bien comprimido esto quedó muy bien lástima que nada es para siempre esto se va a comprimir con el tiempo ahí pueden verlo ustedes qué bonito quedó lleva trabajo les digo muchas veces el cliente viene con la espuma y dice cambiarme la espuma es todo lo que necesita porque mira cómo se va el asiento hacia abajo cuando me siento y algunas veces al cambiar la espuma soluciona ese problema pero algunas veces no lo que no lo soluciona el problema usted vio que yo le removí la espuma vieja y yo le puse espuma nueva y el problema seguía después de eso yo procedí a comprimir los resortes a ponerle un material a jalarlo formó una joroba hacia los lados y la parte de enfrente era lógico porque era yo había comprimido los resortes después de eso yo le puse espuma de tres libras y media de densidad la empareje y le puse otra capa de espuma de tres libras de densidad de una pulgada de grueso ambas espumas y usted vio todo el trabajo que yo le tuve que hacer lijarle rebajarle emparejarlo y quedó parejo después de eso yo le puse la espuma nueva y usted vio todo el resto si usted se está enseñando a tapicería el propósito de mi vídeo es simplemente para darles idea y ver o más bien mostrarle a usted todo el procedimiento que conlleva en algunas ocasiones reparar un asiento cuando está muy comprimido ya sea la espuma ya sea los resortes muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos muy pronto un nuevo vídeo hasta luego chao chao